Y lo van a hacer de la manera como se hacen señas. Ellos lo van a hacer en señas, la invitación, y yo le voy a hacer la traducción para que ellos puedan hacer. Nosotros, el grupo de señas, el taller de señas, que estamos trabajando en la biblioteca de Quellón, a todos ustedes los queremos invitar para que puedan las señas estar aprendiendo. La escuela de la CUP. Gracias. 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 Gracias.